Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celular, si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ten atenta a la jugada Ella le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo estoy pa' digar a tu estadolino, no me tuvimos el Oscar y se arrimó destricto, conmigo esa gata se escapó, y en su casa le lo notó, y que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón, en su casa pones el lomo de avión, tú mi loca y yo lo gorrón, te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Solo déjame dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' E no pasa la noche tra cose risorte, poi facciamo a botte, yeah, yeah Sembra che lo fia apposta, prima mi piaccidi, non c'è mai risposta, we we Mi pasta vale un caprizán, me suena sangriente, non sando la verita, yeah, mi pasta vale un caprizán, ve si soy 10 euros y corre, no ve si vaya No te emocionándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído y viéndome A mí yo la sigo enamorando, regalando, to' ya comprando, no guste a mamita querer, ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te aporando, estas son las que prefieres No hay niéndome un chance, pa' guayarte, allá abajo no mojarte, todas las partes Continuamos llegándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, ya le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Y tú la pica, hasta tu establismo, una ametudismo, en dos cabezas Y el tipo, con mi cosa, hasta se escapo El que la rompe, soy yo, me la robo de menor El amor Ya tú sabes que no, ya tú sabes que Mi mamá que me mata El más que suena Soy menor Vamo' matando En el juego de años de tarde, en mi lucha Me voy a arrasar, dejarte llevar a caer celula El que estás conmigo, no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por laverme al mar Si yo quiero contigo y tú quieres conmigo, dime si te da